Con un Neymar que se echó el equipo a la espalda, Brasil goleó 4-0 este martes a Panamá en un partido preparatorio para el Mundial 2014 en el Estadio Serra Durada de Guayania. Quienes sumaron por la canariña fueron precisamente el jugador del Barcelona, quien abrió el marcador a los 26 minutos de tiro libre. Dani Alves anotó a los 39 seguido por Hulk, tras ser habilitado majestuosamente por Neymar a los 46. William, que ingresó en el segundo tiempo, selló el triunfo a los 72. En otro amistoso, las selecciones de Grecia y Nigeria empataron a cero en Filadelfia. Grecia venía de otro empate a cero el sábado pasado ante Portugal en la ciudad de Lisboa. Suiza superó 2-0 a Perú en un partido que se mantuvo igualado hasta el último cuarto de hora, cuando la selección helvética logró sus dos goles. El primero anotado de cabeza por el defensa de la Juventus, Stefan Lichtenner, al minuto 78 y el segundo marcado por la estrella de la Nati, Sherdan Shakiri, en jugada personal al minuto 84. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. 50 años.